Estamos en vivo en Puntala M, jornada de mucho calor, se está hablando bastante del golpe de calor en humanos en general, no solamente para niños, niñas, pequeñitos, bebés o adultos mayores, pero también sino para los animales, para los perros, para los gatos que también sufren del golpe de calor y por ahí no tomamos los recaudos o no evaluamos correctamente el impacto que pueden tener las altas temperaturas y dejamos a los animales solos, al rayo del sol, sin agua. Bueno, ¿cómo impacta el golpe de calor en animales como perros o gatos? Verónica Noe, ella es médica veterinaria y está en diálogo con Puntala M. Verónica, Paula, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Paula. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, llegando a esta época del año con la preocupación del golpe de calor que nos afecta a todos los seres vivos, incluso por supuesto a nuestras mascotas y por ahí no tomamos los recaudos convenientes o subestimamos, no, bueno, no le hace nada, está acostumbrado a estar al rayo del sol, no, bueno. ¿Qué impacto tiene el golpe de calor en las mascotas? Mirá, en estos días así de mucho calor, como decís vos, es súper importante tomar medidas preventivas, por sobre todas las cosas, porque, como decís vos, por ahí uno no le da la importancia necesaria al clima, a la temperatura y cómo lo sufren los animales a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos una ventaja muy grande sobre los animales que es, particularmente sobre los perros y los gatos, que nosotros podemos transpirar. Nosotros tenemos poros por donde transpiramos, que nos quejamos de la transpiración, pero es un mecanismo fisiológico que nos ayuda a mantener la temperatura corporal justamente en el verano. ¿Por qué? Por una cuestión simple de evaporación. ¿Sí? Hay líquidos sobre la superficie corporal, al estar en contacto con el aire, donde esa evaporación hace que baje la temperatura corporal. Los perros y los gatos no tienen glándulas sudoríparas en la superficie corporal, excepto entre los dedos, en las armadillas plantales, en las patitas. Con lo cual, el único mecanismo por el cual pueden eliminar el calor, es a través del jadeo. A ver, si tenemos bien, porque se cortó, se congeló la... Ah, ahí está. Claro, el jadeo, por la boca, por la boca. Entonces, nada, darle mucha agua, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuál es la indicación fundamental? Porque por ahí la gente dice, bueno, es preferible que queden afuera, yo me voy a ir un par de horas, o me voy tres horas a la mañana, o me voy al supermercado. Es preferible dejarlos afuera, perros y gatos, cada uno tiene sus indicaciones, supongo, yo te voy a preguntar. A que estén adentro, encerrados, tiene ganas de salir, de respirar y estar al aire libre. Bueno, ¿cuál es tu indicación como médica veterinaria? Yo creo que sí, lo ideal es que estén al aire libre, pero que estén a la sombra. Claro. Sí, que tengan acceso al agua permanentemente, agua fresca, preferentemente si uno pudiera humedecer y hacer artificialmente este proceso de transpiración, de evaporación, si uno piensa que a lo mejor en horas pico, no sé, me queda cómodo ir en plena siesta al supermercado, primero porque en el super hay aire, y segundo porque hay menos cantidad de gente, porque me queda cómodo por el horario de trabajo, qué sé yo. Bueno, es importante que el animal tenga la posibilidad de, por ejemplo, hacer pozos de la tierra, porque como todos vos sabrás, la temperatura de la tierra es inferior cuando vos haces un pozo, siempre está más fresco abajo que en la superficie donde la incidencia de los rayos solares calienta la superficie de la tierra. En caso de no tener acceso a eso, humedecer el animal para, como te digo yo, artificialmente producir esa evaporación y esa baja de la temperatura corporal. Y no confundir nunca procesos infecciosos, que el animal tiene fiebre, se siente afiebrado por una enfermedad. Existe la posibilidad, pero no es lo mismo la fiebre que la hipertermia. Nosotros estamos hablando en este caso de hipertermia, como anecdótico para mucha gente que no lo sabe, la temperatura corporal del perro oscila entre los 38 y los 39 grados. Pasado esa temperatura, si es por una cuestión infecciosa, es un mecanismo de defensa. Si no lo es, es porque el animal no está pudiendo controlar su temperatura. Si en un animal sano, que yo lo toco, lo siento que, lo veo que está caliente, le veo que tiene las mucosas enrojecidas, los ojos rojos, jadea permanentemente, babea, cosa que no pasa en la fiebre, el salivado, tiene que ver con esto de tratar de evaporar a través del sistema respiratorio, simular lo que haría la superficie corporal con el agua. Lo que ellos tienen húmedo es el sistema respiratorio. Entonces necesitan exhalar permanentemente ese vapor caliente e intercambiarlo con el ambiente. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha humedad ambiente y hay una alta temperatura, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Entonces no hay otra alternativa que aumente la temperatura corporal. ¿Nosotros qué decimos normalmente? Porque como nosotros no llegamos a... Es muy raro, en niños se da, igual que se da en cachorros, porque los cachorros son muy sensibles, por ahí la gente no le da tanta importancia al tema de que el perrito sea joven o cachorrito. Y en animales gerontes, son los dos grupos vegetarios que tienen más incidencia de golpes de calor. Como nosotros, ¿eh? Los perros de pelo. ¿Cómo? Como nosotros, digo, también. En los más chiquititos y en... Como nosotros. Exactamente. Y después tenemos otras dos características que tienen los animales que nosotros no tenemos, que es la cantidad de pelo, los animales de pelo largo, ¿sí? Que por más que intenten buscar espacios que estén más frescos, por instinto, no logran bajar la temperatura corporal porque tienen una capa de pelo muy espeso que lo aísla del medio ambiente. Y los animales brachicéfalos que son los que tienen la nariz chata. Boxer, bulldog francés, bulldog inglés, pequineses, que no tienen un buen intercambio respiratorio. ¿Sí? Normalmente todo el año respiran mal cuando necesitan respirar bien ni hablar de que puedan jadear con normalidad. Entonces, a tener en cuenta el tipo de raza, el pelaje y la edad del animal. Pobrecito, perdón. Estaba pensando, Vero, lo que decías. Porque esos perros son... Es como un invento humano esa cruza, ¿no? Los que tienen la ñata chatita pobre y tienen grandes problemas respiratorios. Ese es un capricho nuestro, ¿no? Terminan sufriendo ellos. Sí. Sí, es una manipulación genética que no solo afectó eso por una cuestión de imagen, porque es solamente estético. Es totalmente afuncional. Claro. Porque hay razas que tienen modificaciones genéticas que son funcionales, pero en los brachicéfalos no es funcional, es solamente lo bonito, porque es cierto, son preciosos, pero tienen muchos problemas y entre eso es la capacidad respiratoria que tienen. Bueno, el otro factor a tener en cuenta es el peso corporal del animal, porque de la misma forma que el pelo hace esa capa aislante, los animales marinos, por ejemplo, tienen una espesa capa de grasa alrededor del cuerpo justamente para mantenerse aislados del frío o del calor, del frío en este caso, normalmente estamos hablando de focas, de osos polares, de ballenas, ¿sí? Que lo que hacen es aislar la temperatura corporal del agua. Bueno, en este caso funciona al revés. Los aísla del calor y de la posibilidad de poder bajar la temperatura en estos lugares donde te digo yo que el animal, si uno le da el espacio, ni hablar si uno deja al animal atado y se olvida de que el sol se mueve y que no tiene posibilidades de moverse del rayo del sol. Y uno no da, no le presta la atención necesaria porque los daños pueden ser irreversibles y la muerte del animal puede alargarse hasta durante una semana después de un golpe de calor. ¿Sí? Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Por ahí uno dice, por hacer las cosas bien, es mal, no siempre porque uno las quiere hacer mal. Claro, a lo mejor uno lo quiere atar para que no se mueva, no esté el sol, piensa que atándolo a la sombra, pero claro, primero que no se aten los animales, digo, yo estoy en contra de eso, no sé cuál es tu recomendación, pero y después, y eso que el sol se mueve, bueno, es un hecho, entonces por ahí cuando uno se ausenta mucho tiempo termina haciéndole daño al animal. Estabas hablando de eso, del golpe de calor, ¿cómo te das cuenta cuando los síntomas que mencionabas recién y cómo se extiende la muerte una semana puede durar hasta que finalmente puede perecer el animal después de un golpe de calor? Sí, vos fíjate que es muy fácil de comparar en algunas situaciones con nosotros. ¿Qué pasa cuando vos te expones demasiado al calor? Baja la temperatura, aumenta la temperatura corporal y aumenta la sudoración. Los mecanismos adaptados en el perro hacen que la presión baje, ¿por qué? Porque hay una vasodilatación periférica, o sea, hay un aumento de la irrigación de la superficie de la piel, porque el animal necesita liberar calor. El problema es que cuando la temperatura es muy alta ambiental y la humedad es muy alta ambiental, no hay ese intercambio. Con lo cual, ¿de dónde saca la sangre el animal para llevarlo a la superficie corporal? Del riñón, del aparato digestivo, de los pulmones, ¿sí? Entonces, hay lo que se llama una hemoconcentración, la sangre que queda en el centro del cuerpo que prioriza la vida del animal. El corazón está súper exigido porque tiene que bombear mucha cantidad de sangre, porque bajó la presión, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Si uno lo toca, escucha un, siente en la mano el golpe cardíaco, una frecuencia cardíaca muy alta y un golpe cardíaco muy importante. Este jadeo permanente con esa necesidad y esa ansiedad respiratoria, porque les produce una ansiedad respiratoria el hecho de, el jadeo no es lo mismo que la respiración, que la gente también confunde eso. El jadeo intercambia solamente aire en las vías respiratorias superiores, ¿sí? Prácticamente no llega a los pulmones ese aire. Es de, ponele, de la tráquea para afuera, entonces, es cortito, es como cuando uno hiperventila en un ataque de pánico, pero no es eficiente a la hora de la oxigenación del sangre. Con lo cual, con el tiempo, en principio vamos a ver las mucosas rojas y después las vamos a ver cianóticas, las vamos a ver azules o violáceas, ¿sí? Porque al animal está, le está faltando el oxígeno. Claro. Que es una de las grandes preocupaciones y que a la hora de llegar al médico veterinario suele ser tarde. Suele ser tarde y suele haber, por eso digo, puede durar hasta una semana un animal convalesciente por un golpe de calor porque se puede producir desde edema cerebral, se puede producir una insuficiencia respiratoria que afecta muchos órganos y entre esos órganos al riñón y al hígado, especialmente que los deja sin oxígeno y sin sangre. Claro. Entonces pueden entrar en una falla renal, en una falla hepática, el edema cerebral que lo puede llevar a convulsionar. Por eso mucha gente describe que el animal se tambalea cuando lo ve con el golpe. Lo veía que se tambaleaba, me buscaba, se tambaleaba y jadeaba y, bueno, ese tambaleo significa que ya está afectado el sistema nervioso central. Pobrecito. Y en los gatos es similar, para finalizar, en los gatos, es similar porque lo que vos estás contando a mí se me hace visualmente más fácil en perros, pero en los gatos es como que mucho más difícil de ver algunas cosas. ¿Cuál es la recomendación en gatos? En el gato es el mismo, lo que pasa es que el gato es mucho más independiente. No está sometido a algunas cosas que nosotros hacemos con los perros, ¿sí? Que es lo que te decía, muchas veces por buena voluntad yo me voy al súper, ponele, o me voy a visitar a una amiga y digo, bueno, me voy a llevar el perrito para que pasee un rato, lo dejo arriba del auto con las ventanillas cerradas, en el término de 15 minutos, en este momento, en esta época del año, en el término de 15 minutos, un auto cerrado al sol alcanza una temperatura de entre 60 y 65 grados centígrados adentro, ¿sí? En 15 minutos, o sea, yo me bajé, salí un ratito con mi amiga, me volví a subir al auto y el perro ya está sufriendo un golpe de calor, ¿está? Con lo cual, el gato tiene otras posibilidades, porque el gato busca los lugares frescos, lo van a ver que se mete abajo de algunos lugares, busca corrientes de aire, ahora el gato que jadea está sufriendo un golpe de calor, el perro jadea por naturaleza, el gato no. Claro. ¿Sí? Por eso también es importante, y ya para cerrar, calculo que no tenés mucho tiempo, busquemos los lugares, el tema es, cuando yo descubro que el animal es un gran animal, o sospecho que está sufriendo un golpe de calor, uno primero tiende a bajar la temperatura rápidamente, ¿sí? Que es el primer error que cometen muchos propietarios. Yo no puedo bajar la temperatura de 42 grados centígrados a 38 de toda esa masa corporal, poniéndole hielo, metiéndolo en la bañera, poniéndole agua fría, porque el proceso de adaptación es al revés, digamos, pero no les doy tiempo fisiológicamente a que ese animal se adapte a que baje la temperatura de vuelta. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Sí puedo usar en lugares específicos, que pueden ser el cuello, las axilas, la ingle, cosas más frías, ¿sí? Generalmente yo que recomiendo una toalla con hielo, ¿sí? En esos lugares se puede usar alcohol también, porque el alcohol como se volatiliza fácil produce esa evaporación, y en los pulpejos, en las manos y en las patas, que tienen una alta irrigación. Entonces, pero no someter el cuerpo entero del animal al agua fría, porque descompenso todavía más, ¿sí? Si tengo que mojarlo con agua a temperatura ambiente o un poquito más fresco, ¿sí? Mientras llego de urgencia al veterinario, ¿está? No obligar al animal a tomar agua, que es otra cosa, otro error que cometemos, que agarramos agua y le metemos a jaringazos o como sea, que tome agua, porque cuando hay un déficit del sistema nervioso central, el animal no puede tragar y puede ahogarse, puede hacer falsa vía y empeoró el sistema respiratorio, ¿sí? Con lo cual, la temperatura tiene que recuperarse de manera paulatina otra vez hasta los 39 grados centígrados y no por abajo de eso, porque empiezo a detener muchos de esos procesos metabólicos. Creo que no le estamos dando la importancia muchas veces a lo que significa un golpe de calor. Si vos salís de adentro de tu casa, que tenés el aire, estás fresquita, te diste una ducha, qué sé yo, y salís afuera y sentís ese malestar, ese agobio de que te duele la cabeza, de que se te baja la presión, que te mareas, que en ese interín nada más, fíjate lo que puede implicar para un animal el estar sometido a una alta temperatura durante un tiempo prolongado. Hay muchas fallas orgánicas que se pueden provocar por el golpe de calor, lo tenemos que tener en cuenta, es una urgencia veterinaria y sí es importante que le demos la atención inmediata, que es esto de tratar de bajar la temperatura con humedecer el animal, con darle frío en los pulpejos, en las manitos, en las patitas, en las axilas. Y ante cualquier duda siempre llamar al servicio veterinario, que es fundamental siempre. Si tenemos dudas, llamar al veterinario, veterinaria amiga. Y si no tenés duda, porque todo lo que te estoy contando, que el animal está muy babeado, está jadeando, está casi violáceo, muchas veces tiemblan y uno dice, ¿por qué tiembla? Se hace calor, es como si tuviera frío, tiembla. Pero eso tiene que ver con esa debilidad, con esa intoxicación que está sufriendo, con esos procesos metabólicos que se están deteriorando y con problemas en el sistema nervioso. No dudes en llevarlo al veterinario. Claro, claro, claro. No te quedes en decir, bueno, a ver, capaz que yo lo puedo, lo manguereo un poco, lo saco al aire. No, no, está bien. Porque todo lo que está pasando internamente puede ser mortal. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias como siempre por el contacto con Puntala M. Hoy hablamos de esto, pero seguramente seguiremos en contacto para seguir abordando la temática veterinaria. Cuando quieran. Una cosita más me pido, ¿sí? Estamos haciendo una campaña desde la Fundación Nuestra, siempre estamos pidiendo por favor que la gente, justamente por esto, ponga en la puerta de su casa y cambie diariamente el agua para los perros de la calle, que no tienen esta cuestión de poder acceder al agua permanentemente, así que en solidaridad con ellos, ponerle un tarrito de agua fresca, mayormente en los horarios pico de calor, porque no tienen tampoco, hay tanta sequía que no tienen dónde buscar reparo. No lo saquen, no los corran si no hay necesidad de lugares más frescos, de los cajeros automáticos, si son perros mansos, que están echados ahí y no molestan. Están buscando ellos también pasarla un poquito menos peor en esta ola de calor. Muchas gracias, Vero. Así que bueno, pensamos con ellos también. Gracias, ¿eh? Paula, muchísimas gracias por el contacto, por la oportunidad de poder difundir este tipo de cosas, así que quedo a su entera disposición y te agradezco un montón. Muchas gracias a vos. Verónica Nuesh, médica veterinaria. Hoy hablamos del golpe de calor en gatos y en perros, que es muy similar a lo que nos pasa a nosotros.